Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares y como soy navegante vivo entre las tempestades desafiando los peligros que me dan los siete mares cuando el mar está tranquilo hay estrellas en el cielo entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero y solo el mar me contesta ya no llores marinero Me dicen en siete mares porque ando de cuarto en cuarto llevando contigo mismo un amor ya casi muerto Ella quisiera quedarme un pico de gran cariño Pero esta no fue mi vida navegar es mi destino no lloró no lloró Gracias.